¿Qué es el juego? Para realizar este juego una ordenación Stebbins. La ordenación Stebbins, si no recuerdo mal, ya la he explicado en un par de ocasiones en alguno de mis vídeos. De todas formas, pongo un enlace para uno de los vídeos en la que viene explicada y así la podáis llevar a cabo si no la recordáis. Y realizada esta ordenación Stebbins, pues como no, una vez realizada ya sabes que puedes cortar tantas veces como quieras. Pero no mezclar. Y si haces mezclas que sean falsas. Vale. Dicho esto, mezclada las barajas de forma falsa o entregada a un espectador para que éste corte tantas veces como quiera, pone los puntos que quiera, realizas una extensión y que un espectador adquiera una carta. Del punto donde quiera. Realizada esta, deberás cortar por este punto, con lo cual lo que sí que recomiendo sería que la extensión la hagas en las manos. Para que una vez elegida la carta, puedas unir las cartas en corte. Vale. Con la excusa de encontrarle una pareja a esta carta, puesto que vamos a hacer una coincidencia, te dispones a buscar otra carta en la baraja contando 26. Lo harás si lo deseas. Cuando amantes la historia, puedes hacerlo tanto en secreto como buscar directamente la carta número 26. Con lo cual, pues serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Y la 26 la pondrás justo al lado de la carta elegida por el espectador. Y estos dos montones los depositas uno al lado del otro. Es decir, haces dos montones tal cual. Entonces le dirás, ya te digo que montarás una historia. Yo no tengo ninguna porque, como ya sabéis, como regla general, explicamos tantos juegos que no da tiempo a encontrarles a todos una historia. Pero algunos sí que las tienen, porque extraigo los juegos de algún libro y os digo el ejemplo que en este viene. O en algún caso se me ocurre algo, yo os lo planteo. Si no, queda a vuestra libre elección. Y en este caso, pues como fue la base del juego explicada por un usuario, pues sencillamente venía explicado así. Y a partir de aquí, vosotros mismos a vuestra elección, como ya he comentado. Bueno, pues la historia es, es decir, el juego es que después de haber cortado, de haber mezclado y elegido libremente por un espectador, y nosotros hemos elegido desde otro punto de la baraja una carta distinta, tanto la carta del espectador como la nuestra coinciden en número y color. Pero no solo estas dos, sino que todas y cada una de las cartas de la baraja las hacemos coincidir en color y en palo. O sea, el número, perdón. Palo no, porque cada una tiene su palo. Color y valor. Ahora sí que lo digo bien. ¿De acuerdo? Muy probablemente, y llegaremos hasta el final, si no ha habido ningún error en la ordenación, todas y cada una de ellas, hasta el final, tienen una coincidencia total. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.